Como te quiero y como te extraño mi pueblito Como te quiero Me recibiste cuando apenas era un chavalito Cuando me muera yo quiero que en tu tierra me entierren Que aquí me traigan Y que mi tumba en vez de flores tenga magueyes Yo soy de Acámbaro Tú me viste crecer y sabes mucho de mí Me recibiste aunque yo no soy de aquí Eres mi orgullo y te presumo a donde vaya Y si te ofenden por ti siempre doy la cara Todo el que llega de aquí no se quiere ir No sé qué tienes o qué les hace sentir No discriminas, tú siempre abres los brazos A cualquiera que llega tú siempre le das buen trato No hay palabras que describan lo que siento Es algo que se siente, algo que sale de adentro Como expresarte todo lo que yo siento Y aunque me encuentre lejos en mi mente yo te llevo Tu gente es cálida y a todos bien recibe Es bondadosa y a cualquiera le convive No sé qué pasa que tienes mi pueblito Pero en mi corazón no cabes aunque te miren chiquito Como te quiero Y como te extraño mi pueblito Como te quiero Me recibiste Cuando apenas era un chavalito Un chavalito Cuando me muera Yo quiero que en tu tierra me entierren Que aquí me traigan Y que mi tumba En vez de flores tenga magueyes Yo soy de Acámbaro En el acta de mi hija Aparece tu nombre Acámbaro La recibiste en enero 2011 Tarán Allí en tu suelo hay mucho por hacer Nadie se aburre Tienes mucho que ofrecer Mucho Y aunque pasas por un momento duro Tu gente no se rinde Nunca Y te levanta con orgullo Tus escaleras me llevan a la cima A la cima Qué chulo te ves cuando te miro desde arriba Mi pueblito Tienes lugares únicos también historia A donde vaya yo los llevo en mi memoria A todos lados cuando llego quiero ir Por tus calles y tus cerros La neta yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy del perrocarril A la presa de Solís Aunque no tienes título Eres mágico pa' mí Eres mi orgullo Tu parroquia San Francisco El templo del hospital El santuario Guadalupe Y hasta tienes Takmajal Las Cruces Cómo te quiero Y cómo te extraño mi pueblito Cómo te quiero Me recibiste Cuando apenas era un chavalito Un chavalito Cuando me muera Yo quiero que en tu tierra me entierren Que aquí me traigan Y que mi tumba En vez de floreste en Gamagueyes Yo soy de Acámbaro Tienes historia y se vive de esquina a esquina Del narco de San José Hasta la Fuente Taurina Desde la hacienda Hasta la maquinita La estación de tren Y su máquina fidelita Tienes leyendas y tradiciones bonitas La lluvia de pan con ricas acambaritas El cerro del toro y la bajada de la cruz Tienes la toma de agua hasta la pila de la cruz Montañas y bosques, Agustinos es tu sierra Tienes ermitas, también el puente de piedra Tus municipios son parte de tu grandeza Tienes celebraciones, también muchos días de fiesta 4 de julio Tienes tanto que no cabe en mi canción Lo que te canto me salió del corazón Como te extraño y te quiero mi pueblito Yo de cariño siempre digo Acámbaro Como te quiero Y como te extraño mi pueblito Me recibiste Cuando apenas era un chavalito Cuando me muera Yo quiero que en tu tierra me entierren Que aquí me traigan Y que mi tumba En vez de floreste en gamagueyes Yo soy de Acámbaro Tachicuayula Pampiri Es el Gato 2021 Acámbaro 417 7 3 8 9 10 11 11 12 11 12